Manuel Cepeda arremete contra ti y dice, parece que a Carlos le da diarrea cuando empuja lo del gigante, ¿no? Y tiene toda la razón, la verdad, ¿no? Es un tolido. Carlos, necesitamos, en este humilde espacio, recrear, Carlos, cuando uno tiene alguna dificultad en el tolido. Gracias, Carlos. Es lamentable, pero bueno. Gracias por poner esa imagen en nuestra cara de todos nosotros.